Alice Campelo y Álvaro Morata han superado ya dos semanas de confinamiento en Italia y durante este tiempo en el que no pueden salir de casa están disfrutando de sus hijos. La influencer y el futbolista van contando a sus seguidores su día a día y en esta ocasión han mostrado una nueva actividad con los peques. Los orgullosos padres han mostrado sus dotes artísticas con los mellizos Alessandro y Leonardo, pintándoles en la cara un bigote verde al estilo Dalí. La modelo acostumbra a compartir momentos íntimos en familia en su perfil Instagram y por ello también ha querido publicar varios vídeos en los que aparecen los cuatro en la cama y les hace creer a sus hijos que Morata está durmiendo. A pesar de estar viviendo una situación complicada debido al coronavirus, sin duda los Morata y Campelo tienen una razón para sonreír, gracias a sus dos hijos y el tercero que está en camino. Ambos se encuentran muy ilusionados con este nuevo embarazo, con el que se convertirán en familia numerosa tan solo tres años después de su boda.